Realmente es impresionante la función del Espíritu Santo, como se siente, yo la siento, es increíble. Para mí, como les dije en mis videos anteriores, es una bendición y un honor de a mi amiga que esté predicando. Esa es la mamá, la pastor. Esa es la mamá, la pastor. Esa es la mamá, la pastor, es una bendición y un honor de a mi amiga que esté predicando.